¿Qué es el sindicato? El existir un sindicato en una institución ampara y protege a los trabajadores. Entonces es de vital importancia que un contrato colectivo nos ampare. Nosotros como agremiados al sindicato administrativo tenemos ciertas prestaciones que no son las que vienen por ley, por ley federal. Entonces tenemos un poquito más de prestaciones y es bien importante. Es una labor sustancial la que tiene para la universidad el sindicalizado administrativo. En relación a la autonomía, pues también somos autónomos. La universidad no puede intervenir en situaciones sindicalizadas y nosotros tampoco podemos interferir en relaciones con la universidad. Está muy marcado, está muy bien definido el respeto entre las dos partes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!